Adios Hola a todos por el Munechan en español Estaba con mi amigo Uzi Estamos estudiando hace rastito Le escuchamos a hablar Baruch Hashem Toda la tata al alcohol Thank you, thank you Uzi siempre tiene el hábito, y creo que es un buen hábito de comenzar con una cancioncita, ¿no? Sí. Entonces, hoy estamos prendiendo la segunda tora del Rabino Najman que está hablando de la tefilá, que el poder de la tefilá, del poder de la tefilá del Mashiach es la boca, la tefilá. Sí. Y entonces está hablando, ¿cómo estábamos? Hablamos de los nostrils, de respirar, de los bollitos de la nariz, que como todo eso, que el Mashiach va a poder oler. La persona del nivel, si es casher, no casher, si la tefilá está bien hecha, ¿y por qué hacíamos así? Porque Rabino Najman hablaba de Amtakat, Amtakat Adainim, en sweetness de endulzar los... Endulzar los juzgamentos que no tiene. Los malos juzgamentos. Entonces Rabino Najman dice que cuando se la tefilá, los Bresler hacen así capaim, porque endulza los juicios. Entonces, si hay malos juicios desde el cielo, Dios no lo permita, haciendo capaim, aplaudiendo, aplaudiendo. Uno cancela o bloquea o endulza los juzgamentos que uno tiene encontrado. Los juicios, los malos, sí. Entonces, es bueno, es una buena actitud, por eso, Rabino, es muy importante. Y hablamos de la tefilá, de la Torah B, de Rabino Najman, donde discutimos Arán. Una de las cosas que yo hago cuando comienzo en el Shimon Esre o también en mi jizbodu, es que comienzo en mi jizbodu, comienzo para que pueda declarar tus bendiciones. Y me retrocedo y comienzo comienzo a aplaudir calladito porque no quiero detrás a la gente. Pero no tiempo en esa misma idea, en el jizbodu, uno comienza a aplaudir en el campo Papi, papi. Tate, tate. Seguro, por eso sí. Comienzo a conectarse con Boreolam. Mecacher. 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 Comenzamos siempre Jaren y Mecacher. Azmí, Lekola, Tzadikim, Amitim, Shobedure. Aquí estoy conectando con todos los Tzadikim de estas generaciones. Y todos los... Uvekola, Tzadikim, Amitim, Shobhne, Argofar, Kedoshim, Ares, Behmaz. Todos los Tzadikim que estuvieron ya en el tiempo. Uvi, Frati, especialmente Tzadikis, Zolam, Rabinah, Mameh, Uno comienza a conectarse con todos los Tzadikim y comienza su Tefilah. Y comienza a pelar lo que uno tiene, que tiene un pecado. Hashem, perdóname, Hashem. Este soy yo. Este soy yo. Por favor, papi, ayúdame. Ayúdame. Tate, por eso la Tefilah, por eso hablamos de Tefilah y tu voz de duda, hablar con Dios. Con Hashem. Tate, tate, help me to be. Ayúdame a hacer qué, a hacer qué, ayúdame a hacer qué, a encontrarme en mí, a encontrar lo que soy, para qué vivimos en este mundo, a ser simple, porque si no tenemos simpleza, nuestras todas, no nos damos nada, no nos sirve para nada. Leí en otro día también a Rabinathan en el Likutei Al-Ajot, que es Kolei Nián, Yelatora, Se Simjá. Y no hay Simjá, si no hay Simjá, todo nos sirve para nada. No hay niña, que todo, espérate, me sirve en español, porque no lo he entendido. Ah, no lo he entendido. Ah, por favor, sí. Alegría. Alegría. Simjá, Simjá, Alegría. Simjá es una palabra en Bel-Nehumí internacional. Simjá, Alegría. Porque si todas las Torá es alegría, si todos los alumnos que van a leshivá y estudian con caras largas, y yo digo, es una alegría, hermano, no sirve para nada, nada. Todas las Torá es alegría. O sea, que el que no viene a alegría, que no viene, o sea, que trate bien a alegría, porque la idea, como vemos en otro día, de los buenos puntos, pero la idea es estar alegre, porque si no estamos alegres, y esa es la idea del Bresley, y esa es la idea de Rabinachman, con el Iñán, con el Iñán de Tarbesimja. Hay gente que es curiosa y andan con la cara larga como que están chupando un limón. Sí. Entonces le digo, mirá, comprate un poquito de vodka y para que acelere la situación. Seguro, si el alcohol te ayuda, toma un poco, ponle a tener alegría. Seguro. Estoy promiando la alegría, pero la gente que anda caminando como que se está chupando un limón. Tienen que tener alegría, por eso. Buscar los buenos puntos de la persona, buscar los buenos que tú tienes. Y aparte yo a veces le digo a la gente, a los amigos, hoy en día, ¿qué estudian? ¿Qué estudian? Tienen que estudiar Likutet Filot, es un libro de Rabinatan, que habla de las Filot, cómo conectarse con Dios, y tate, ayudarnos a ser simples, a ser simples y sencillos, y vivir en Tmimut, en simpleza, no creer que, sacarnos todas las, todas las hojmo, todas las inteligencias, y como decía vos, que estudiaste la Torá, de Rabinachman, que tenemos que conectarnos con la inteligencia, con la inteligencia de todas las cosas que hizo Dios, con el árbol, con el árbol, con la inteligencia tuya, con la inteligencia de teléfono, con la inteligencia de todas, porque Dios, a Shem, se revela en cada cosa, en este teléfono, a Shem siempre, siempre nos manda símbolos, entonces esa es buena la Torá 1, de Rabinachman, el que puede comprar Likutet Moharan, hoy en día también está en internet, Likutet Moharan, tantas clases, todo, porque un día me pidió uno, en Facebook me pidió el libro, si se lo puedo mandar, si se lo puedo mandar, si es que no se lo mandé, no sé otros, pero hoy en día también tantas, Breastless Books, es un buen sitio, Breastless Books dot com, si hablan inglés, si hablan, no hay mucho conocimiento en español, si es verdad, en español, tenemos que nosotros empezar, tú sí o sí o no, pero si Breastless Books dot com, si en inglés, hay muchas cosas, que se puede download, en inglés, se pueden bajar, se puede bajar, pero hoy en día, sería bueno tu gente, todos los mil, doscientos mil, suscriptos que tenés en tu website, cuántos de esos dos mil, hablan inglés, el diez por ciento, el cincuenta, quién sabe, quién sabe, quién sabe, aprende en inglés, entonces no puede, aprende en hebreo, o hebreo, inglés, pero como de Yolomomeles, que sabía los lenguajes, de todo, de todo, las árboles, de las abejas, un día vino la reina Saba, le dijo a Yolomomeles, vino con una verdadera, y una falsa, pero eran las, las dos eran exactamente iguales, entonces, ¿cómo hizo Yolomomeles, para descubrir cuál era la verdad? Llamó a la abeja, le dijo a la abeja, fijate cuál es, la buena y la mala, entonces vino la abeja, y como él hablaba los idiomas, de todos, de todos los animales, la abeja le dijo, esta es la verdadera, y entonces le dijo, la reina de Saba es esta, entonces bueno, y Yolomomeles, Dios lo bendijo con la inteligencia, porque no quería nada, no quería plata, no quería, no quería inteligencia, para servir a Yolomar, para servir a Yolomar, claro, exacto, y la vivienda del Mashiach, la vivienda del Mashiach, si el rey, el rey Salomón, podía hablar con las abejas, sí, hablaba, con los animales, y tenía eso, eso, el Mashiach va a tener el poder, desde la nariz, él va a poder, con el reino Escoba, que estamos aprendiendo ahora mismo, él le está diciendo, que el Mashiach, va a poder distinguir, cuando esté, cuando te encuentres una persona, si tu tefilín, que está en una cajita adentro, es un casero o no, y tu nivel de que dushá, lo va a descubrir, por la náufri, por el ojo de la nariz, como decía en hebreo, esa palabra que nos fijamos, es jotem, jotem, sí, jotem, pero te puedo pensar, también dice, va a descubrir, el nivel de que dushá, que tú tienes, dónde estás parado con Hashem, el nivel de tus tefilá, de tus oraciones, de tus rezos, cómo te conectás con Hashem, si te conectás bien, si te conectás mal, todo tiene que ver, con nuestra intención, nuestra conexión con Hashem, un se está hablando de que, o no es que ver a otro hombre, es verdad, porque sabes que al fin del día, nuestra conexión es con Hashem, nuestra conexión es con Hashem, con Hashem, y el tzaddik nos ayuda a conectarnos con Hashem, el otro día en Facebook también, un tipo se tiró contra los breslebes, que no va, que van a un manoso, pobre tipo, que Dios le dé muná, porque tirarse contra el tzaddik, es como tirarse contra Hashem, cómo te acercan contra la viraja, pero bueno, es tikunim, tikunim, ¿cómo te tradurías tikunim? tikunim, y me te preguntó es tikun, tikunim, claro, tikunim, todo es un tikun, cuando te pasa algo, se te cayó el café arriba del traje, tikun, en vez de ponerte triste, decís, bueno, por algún buen motivo, habrá, ¿sabes qué se me murió? Tenía un perico, tal vez tenía un perico, me murió el perico el otro día, hace los cuatro días, y ¿sabes qué dije? ¿Quién sabe Hashem qué quería hacer con nosotros? y se lo puso el perico mío, ¿cuántos años tenía? qué lástima, cuatro años, cinco años, me encantan los pericos, ayer salió la noticia que el loro, la mujer se enteró que el marido era infiel, porque el loro le estaba contando lo que el otro le repetía, o sea, todo lo que tiene el loro, por eso, por ejemplo, hablar es hablar bien, el hallón, el hallón de cruyá, hablar bien, hacer el bien, desimpleza, de que uno puede ver, en los ticunismos que tú dijiste, en los ticunismos, uno tiene que ver la inteligencia de todo, qué pasó aquí, por qué pasó, y en vez de encontrar lo negativo, ¡ay, Hashem no me quiere! porque muchas gentes religiosas hacen eso, es que no me quieren, o por esto, porque tenés que ver que Hashem te está hablando, te está dando guías, te está hablando, y tenés que conectarse a la inteligencia de todo. Sí, amén, y Hashem siempre nos quiere a todos, porque Hashem, Hashem, Rahman, todo después, pura, pura Rahman, ¿tú tenés que ser santo para que Hashem te quiera? No, no, porque no, Quieres querer, ¿cómo? Ah, uno quiere ser, ¿sabés? querés querer conectarte con Hashem, sí, pero Dios, yo creo que siempre te va a salvar, yo te decía, te contaba la historia, estuvo hace muchos años, otro día le voy a contar bien la historia, pero no importa, tuve un gran inconveniente, ¿quién no tuvo inconveniencia en este mundo? También, era gilón, y qué importancia, en ese momento se abrió los ojos, y dije, ¡tate, te ponen los filim, haces yajarit, minja, te sacan, ¡no! Uno le pide a Dios, le reza, ¡tate, salvame! ¡papi, papi, salvame! Y Hashem te salva siempre, así que, por eso, eso se muena. Pero eso es el deseo, lo más importante, con eso, el deseo, obviamente, sí, obviamente, que como, después de que uno hace chubá, o espero hoy hacer chubá, antes de Chávez, o hacer hoy chubá, pero cuando uno es gilón, también, si no tienes gran Dios, secular, Dios nos va a ayudar, no espera que lo vas a poner. Es de tu nivel, es de tu nivel. Exacto, es de cerca a tu nivel. Te saca. Estaba hablando de la parasha Merejit, que dice el video anterior, que estaba hablando de que Hashem, digo, Adam pecó. Sí. Hashem le preguntó, ¿dónde estás? Adam le dice, estoy desnudo. Hashem no le dijo, ¡ah, si se te ayudó a tu ropa! ¿Qué es lo que hizo? Hashem lo cubrió. Seguro. Un buen papá, bien niñito, tu niñito chiquito, cuando estabas chiquito, él estaba, se comía el chocolate, se embarraba. ¿Qué le decías? ¿Por qué te embarraste? O ni siquiera le dijiste chocolate, se tomó el chocolate. Seguro. ¿Qué le voy a hacer? Ayer me compré uno entero, de chocolate blanco, estaba buenísimo. No, pero estoy hablando, perdóname, Sí, perdóname por el chocolate. Sí, pero estoy diciendo, uno como un buen papá, vea a su hijo que metió la pata, y lo ayudo, lo ayudo, y le dice, papá, no agarré el chocolate sin permiso, yo te voy a dar un pedazo. Y, perdóname, sí, perdóname también, hablando de Bereshit, me salió las tres primeras palabras, que es Bereshit, Elohim, Bará, o sea, Bereshit, Sofait Tebot, las últimas letras, Bereshit es una Taf, Elohim es una M, y Bará es una Aleph, las tres letras finales, da la palabra Emet, que es verdad, o sea, que Dios crea este mundo, en verdad, para ser verdad, o sea, la idea, Rabbeinu, brothers, sisters, hermanos, hermanas, brothers, lo importante es ser verdadero en este mundo, ese es el fin, porque Dios creó este mundo en verdad, para ser verdadero, entonces la idea es que nosotros somos verdaderos, buscar la verdad, esa parte de la chubaza, ser verdadero, lo más importante, lo más importante, acercarse en verdad con Bereshit, porque no vamos a mentirle a Hashem, eso es lo más interesante, pero ayer me se va a dar cuenta, y aparte, en Dolim, en Tadrín, no hay grande, no hay chico, curano javerim, eso lo decía Sabi Israel, que me sirvaron en Ebrahat, Sadique, el talmid yacar, el alumno de Rabi Nachman, que no hay grande, no hay chico, lo importante es que somos turanos, todos un javerim, y Timimut, simpleza, simpleza, verdad, es verdadero, simple, pero eso, uno puede llegar a la verdad, pero el Sadique, ¿qué es Rabi? Rabi es maestro, necesitamos un maestro, un maestro de verdad, un maestro que nos enseñe, entonces ya está todo escrito, le decía a Yohan, a Raí de no sé qué, no importa, ya está todo escrito, ya está Rabi Nachman, ya escribió todo, ahora lo importante es leerlo, estudiarlo, aprenderlo, necesitamos a Rabi Nachman, practicarlo, pero ya está todo escrito, hermano, ya está, ya, ahora, hay que tener que hacer chubá, espero que lo voy a hacer ahora, escucha a Yohan, porque ya te hablamos 20 minutos, vas a aburrir a tu audiencia, que cada vez son más, 10 mil, 100 mil, un millón, pero a Yem Ejad, Shmo Ejad, Nah, Nah, Nahman, Nahman, Uman, Besim, y Yohan que me invitaste, me divierto mucho en estas clases, te acordás cuando desde hace muchos años me ayudaste a hacer unos videos, te decía, Yohan, Meni, no querías participar, no sé, por mi mood, qué sé, ahora sos el melech de los sefaradim, de los españoles, de esto, bueno, vamos a hacer, cantamos una canción, Ibduetayembe sinja, Ibduetayembe sinja, por el franá, la nana, la nana, Ibduetayembe sinja, Ibduetayembe sinja, por el franá, la nana, la nana, y la última canción de Rabi Nachman, que le escribió, Las vea, dale, bu, ya, batiz, gale, yoh, ma, jarón, os vea, dale, bucha, batiz, gale, yoh, jaj, lalalalalala, lalalala, os vea, no sé, vamos a buscar la traducción, no sé bien, os vea, dar fuerza, y caja su fuerza, para estar conectado con la Yem en simpleza, gracias a dios, ganar, que sigas, ganando tu, tu auditorio, de miles, dos mil, cien mil, un millón, hay que, que conquistemos este mundo, y que como, ¿de dónde aprendemos en, Yohi, Bablam, que no hay desesperanza en este mundo, de donde aprendemos de 10 cerradas de la mala inclinación, que nunca se give up la 10 cerradas vas creciendo y te va a buscar la mala inclinación para que caigas, caigas, nunca caes, para que tengas depresión para que depresión, de los puntos buenos, eso es lo importante, aparte por eso, muy bien, aparte vas creciendo espiritualmente, oh, uno cree ya soy un tzadik, ah, vos la 10 cerradas crees un tzadik, en un segundo te bajan te vas a caer, te vas a caer nomás así que en simpleza seguir creciendo en simpleza en alegría, en alegría, alegrate alegrate que aprendiste una letra Ale Ale, Ale, Ale aprendí la Ale alegramos que le hicimos este video gracias Tate, la tecnología un rap decía, no sé de qué ves que el iPhone, el telé celular es peor que la televisión que yo, pero gracias a este iPhone, cuánta gente hace chubá, y yo descubrí el rap por la internet, como tú usas el teléfono no sirve ah, pero hablas por teléfono, sí, depende, hablas con tu eh, palabras con las palabras palabras de Kudusha, de Kudusha de santidad, o hablas la Yonarao la Ma'amal, entonces depende no es el medio, sino es un medio para acercarse a Dios y cualquier cosa sirve, el internet el teléfono, así que yo soy de la gente que obvio, aparte de tu público también, porque de esto se trata lo importante es usar todos estos medios escucha, Shabbat Shalom ahora, por favor, no se olviden de hacer comentarios suscríbanse al canal háganle like, comenten inviten a su familia, al tío, a la madre a toda la gente que es chubá a tu abuela, nunca es tarde para ser chubá, eh, Yehushbaola nunca darse por vencido, intentaste mil veces dejar de fumar, dejar de tomar cien mil veces, cien mil luna no hay desesperación en este mundo pónganse fuerza Shalom, shalom